Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos una semana más a Telespor. En estos minutos vamos a conocer todas las novedades de la industria automotriz. Estamos, como siempre, en el Automóvil Club Argentino, en la sede central, aquí en Avenida del Libertador 1850. En el primer piso tenemos este espectacular museo donde siempre hacemos la introducción del programa y donde van renomando semana a semana las unidades o por lo menos dándole un aire totalmente distinto. Algo que vale la pena pasar por el Museo del Automóvil Club Argentino. Nos presentamos oficialmente en Sociedad y después empezamos con el desarrollo de este Telespor de hoy. ¡Suscríbete al canal! Nos encontramos en la ciudad de Mendoza con motivo del lanzamiento del Citroën C4 Lounge, la nueva puesta de la marca en el segmento de los autos medianos sedanes. Un auto que está llamado a ser la nueva referencia en este tipo de vehículos. Un auto de producción nacional fabricado en el centro de producción Palomar con los más altos estándares de calidad. Una inversión realmente importante para desarrollar un auto de esta categoría. Inversiones que se ven traducidas, por ejemplo, en la implementación de nuevas tecnologías como es la soldadura láser para diferentes partes del vehículo, como por ejemplo el techo. Un diseño y estilo moderno, elegante y sofisticado y además robusto. Un auto que realmente combina de manera inédita una silueta sumamente compacta y urbana con un gran espacio interior. Inspirado en vehículos de alta gama como el DC4, sobre todo en la parte delantera, donde podemos ver la parrilla cromada con la nueva imagen de marca, los faros, la amplia toma de aire, las nervaduras en el capó que le dan esa sensación de musculatura. Y una parte trasera que tiene como fuente de inspiración al Citroën C5, un vehículo también de la más alta gama en lo que refiere a la línea C, donde la luneta convexa ha permitido integrar de manera sumamente armónica el baúl al auto, haciendo de este vehículo que es un sedán, un vehículo que mixtura entre un sedán y una berlina. Un auto realmente compacto, pero como dijimos, que realmente privilegia y protege el espacio interior, tanto de los ocupantes como en el caso de la capacidad de baúl. Otra de las grandes innovaciones que incorpora el Citroën C4 Lounge es el sistema ADML, un sistema que nos permite, por una parte, poder acceder al vehículo y que éste se abra de manera automática a través de unos sensores de proximidad que detectan que nosotros vamos a ingresar al vehículo, ya sea del lado del acompañante como del lado del conductor, y el arranco o encendido electrónico a través del botón Start-Talk. La gama disponible en Argentina estará compuesta por dos motorizaciones NAFTA y una diésel. Un motor de 2 litros de 143 caballos NAFTA y un motor, como dijimos, THP de 163 caballos, asociado en este caso a la caja automática secuencial de 6 velocidades. Y por otro lado, un motor también de última generación, HDI de 115 caballos. Todo esto en 8 versiones disponibles, 4 niveles de equipamientos, el nivel Origin, el nivel Tendance, el nivel Exclusive y la posibilidad de agregar en el nivel Exclusive un pack select que consta de los faros de xenón bidireccionales y el techo solar eléctrico. La gama estará disponible en 7 colores. Blanco banquís, blanco nacarado, gris aluminio, gris mundas, azul burrasque, rojo rubí y negro perla negra. En síntesis, el mejor auto fabricado en la Argentina, una experiencia de manejo first class, la mayor tecnología al servicio del confort y de la seguridad, un espacio lounge. Estamos seguros y convencidos que vamos a satisfacer y superar las expectativas del cliente con un auto que está llamado a ser la nueva referencia de su categoría. El lanzamiento de este nuevo producto del C4 Lounge representa un gran desafío y una gran oportunidad para Citroën Argentina para continuar en esta línea de crecimiento sostenido que hemos tenido desde el año 2003 pasando de 3.000 autos vendidos en ese periodo a 43.000 unidades comercializadas en este año 2013. Nuestro posicionamiento de producto va a estar enfocado en las principales virtudes de este auto, virtudes que vamos a centralizarlas en lo que es el bienestar del confort a bordo. El bienestar forma parte del ADN de la marca Citroën y del universo Creative Technology. Es así que este auto, el C4 Lounge, se inscribe perfectamente en esta estrategia porque trae fundamentos muy completos como por ejemplo la habitabilidad a través de un espacio lounge interior realmente muy cómodo, muy confortable. También una serenidad de comportamiento rutero a través de un confort acústico y una suspensión típica de Citroën. También incorpora equipamientos de vanguardia que están relacionados para que el bienestar a bordo sea realmente superior. En definitiva, por todo este concepto, nosotros estamos seguros que este Citroën C4 Lounge va a ser el vehículo más confortable del mercado automotriz argentino. Tanto la calidad y la tecnología que se incorpora en este auto están al servicio de un bienestar a bordo superior que hacen que la conducción del auto sea realmente muy segura y controlada. Bajo este concepto y bajo este análisis es que vamos a definir como claim publicitario de este producto al momento de lanzar la campaña de publicidad, nuevo Citroën C4 Lounge, deja que el confort te llene. Desde Citroën Argentina hemos definido tres momentos claves para este lanzamiento. El primero de ellos fue la presentación de la Van Premier en el Salón del Automóvil de Buenos Aires donde fueron más de 550.000 personas y este C4 Lounge fue uno de los principales protagonistas, de hecho uno de los vehículos más consultados en todo el salón. Por otro lado, la segunda instancia fundamental de este lanzamiento es esta, aquí en la ciudad de Mendoza, al pie de la cordillera de los Andes, donde estamos realizando un evento con toda la prensa de nuestro país y con nuestra red de concesionarios, pero también se están sumando a esta gran acción prensa y concesionarios de Brasil y de otros países de Latinoamérica. Así que de manera inédita, por primera vez, la marca Citroën en América Latina le da un marco de una importancia realmente relevante a este lanzamiento porque estamos seguros que nos va a permitir crecer en nuestras ventas y continuar con esta evolución sostenida que estamos teniendo. Ya están llegando las primeras unidades a la red de concesionarios, es que hemos definido desde el 14 de agosto lanzar oficialmente una preventa, por consiguiente todos los clientes podrán acercarse a un punto de venta Citroën para poder recibir más información al respecto. Esta preventa va a estar disponible ya con precios confirmados por la marca, entre 144.500 pesos hasta una franca de 193.000 pesos, en la cual se van a encontrar las ocho versiones que hoy en día consta y que incorpora este C4 Launch. Realmente un precio muy competitivo teniendo en cuenta la cantidad de equipamientos tecnológicos asociados a lo que es el bienestar que ofrece este nuevo Citroën C4 Launch. Estamos seguros desde Citroën Argentina que este auto va a representar una gran oportunidad para seguir creciendo en nuestras ventas y que este auto se va a transformar realmente en una referencia en términos de confort en todo el segmento de los medianos edades. ¡Suscríbete al canal! El crecimiento espectacular que tuvo la marca a lo largo del primer semestre de este año, 2013, yo creo que se tiene que explicar en muchas cosas. Pero la primera es el lanzamiento del nuevo C3, que duplica el volumen del C3 anterior, que ha tenido muchísimo éxito entre el público argentino. Ya eso mismo nos saca de escala, estás agregando 7 o 8.000 vehículos al volumen que ya hacíamos el año anterior. Y luego que el mercado crece un 10% y nosotros de ese mercado crecemos más aún, crecemos cuatro veces lo que crece el mercado. Éxito de C3 Aircross, éxito de C3 Picasso, muy buen mantenimiento del volumen de ventas de C4 Hatch. La verdad que tenemos la gama más amplia, más completa que hemos tenido en la historia y toda ella está funcionando muy bien. Para hacer un evento de lanzamiento tan importante como el que estamos haciendo, obedece a dos razones. Una es que el vehículo que estamos lanzando es muy importante, es el mejor vehículo que vamos a fabricar en la Argentina, en nuestra planta de Palomar. Por muchos años va a ser el mejor vehículo fabricado en la Argentina. Y además lo estamos lanzando en un lanzamiento internacional con toda América Latina. Aquí tenés los importadores de toda América Latina, la red de concesionarios de Brasil, tenés la empresa de Brasil, es un evento que abarca más de 600 personas. Entonces eso nos permite dar una escala, un nivel que hasta ahora no era conocido, si querés, por lo menos en nuestra marca. Otra cosa que le da valor a este vehículo es que se está lanzando en la Argentina, fabricado en la Argentina, un vehículo mundial. Un vehículo que se va a fabricar al mismo tiempo en China, en Rusia y en Argentina, para el mundo entero, al mismo tiempo con toda la tecnología que el grupo tiene, con el máximo equipamiento que conocemos. Entonces realmente eso le da un valor muy importante. Y como América Latina es un eje de crecimiento del grupo, el grupo quiere internacionalizarse, globalizarse. Y América Latina es uno de los ejes que tiene para crecer. Y dentro de ese eje, Argentina y Brasil son la pata más importante. Todo eso hace que la importancia de este lanzamiento sea mayúscula. Lo que ocurre es que el año pasado, en el segundo semestre, ya se venía vislumbrando este crecimiento. Llevamos subiendo en volumen de ventas mes a mes y en escala de participación de mercado. Entonces, en el primer semestre de este año crecimos 41% con respecto al primer semestre del año pasado. Y este segundo semestre va a seguir creciendo, pero la comparación ya es con muy buenas ventas en el segundo semestre del año pasado. Pero de todos modos, el año completo va a ser un año de un 35% de crecimiento con respecto al volumen de 2012. Eso que ya 2012 fue un año muy bueno. Eso son como 12.000 vehículos más que el año pasado. Y en un mercado que crece un 10%. generalmente fue un desafío pensar en el momento en que se mueve todo y se navegue todo el tiempo enumerando. Y no sólo creas que la institución se mueve todo el tiempo. Realmente fue un desafío que yo creo que se mueve todo el tiempo en la 알era, pero la seguridad y el fin de la necesidad. hacer este lanzamiento regional. Estamos ya desde principios de año trabajando fuertemente en conjunto con nuestros colegas brasileros, ya que se está desarrollando este lanzamiento con más de 500 personas, con públicos muy disímiles unos de otros, más allá de las culturas, como es Brasil y Argentina, como también representantes de América Latina. Así que fue un trabajo arduo, muy intenso y que también tenía que ver con hitos muy importantes de lo que fue este año, como fue el Salón de Buenos Aires. El Salón fue realmente la gran vidriera o la primera vidriera de este lanzamiento, que fue la presentación oficial en Avant Premier del C4 Lounge para el público en general y donde realmente ahí se pudo vivenciar estas primeras sensaciones, estas primeras respuestas del público que por suerte y gracias a realmente lo que estamos ofreciendo un vehículo de primera línea ha tenido excelentes resultados. Y esta semana que estamos viviendo es una semana clave para todo lo que fue este plan de comunicación del año, como lanzamiento regional, como mencionábamos, compartiendo muchísima información y lanzando esta semana también lo que es la preventa oficial con todos los detalles de versiones y de precios, ofreciendo 800 unidades de aquí a septiembre con entregas para lo que es fines de septiembre de las unidades. Ha tenido excelentes resultados, ya podemos decir que tenemos más de la mitad de los vehículos destinados para la preventa ya vendidos, dado el éxito que tuvo también las repercusiones que se dieron durante todo el año de este C4 Lounge y puntualmente lo que fue el protagonismo que tuvo en el Salón de Buenos Aires. Y continúa por más, estaremos en el mes de septiembre haciendo el lanzamiento publicitario para apoyar fuertemente a nuestra red, esta red que está muy comprometida y creciendo cada día más, acompañando este crecimiento de ventas que tuvo la marca Citroën. Para nosotros el C4 Lounge tiene un peso fundamental, es clave para nuestra marca, para nuestro país, puntualmente para nuestra planta, es un vehículo de producción nacional y que va a acompañar y va a seguir acompañando nuestra posición de liderazgo como productores nacionales y también pensar en un vehículo que va a acompañar nuestro peso en cuanto a lo que es la exportación. Este vehículo va a ser prácticamente el 80% de los vehículos producidos aquí en Argentina serán exportados, principalmente el mercado importante es Brasil y acompañará así Uruguay, Venezuela y otros que estaremos difundiendo en el transcurso de los meses. Es un lanzamiento clave de peso político muy fuerte y que por supuesto va a acompañar, agrandar el éxito y acompañar el éxito de la gama más rica de la historia de Citroën en Argentina. Algo fundamental que hemos compartido con todos y dado las características y las fortalezas que consideramos que tiene este vehículo es esta sensación de a bordo, de viajar en primera clase, el confort a bordo que tiene el vehículo y que justamente lo dejamos como eslogan publicitario, dejar que el confort te lleve, es lo que vamos a estar fomentando en los próximos meses. Generar distintos recorridos por el país visitando los concesionarios con un Citroën Creative Tour para que justamente los clientes de esta red tan importante de nuestros concesionarios puedan tener la experiencia y la vivencia de disfrutar el C4 Lounge, la experiencia de manejo considerando que es algo clave para la decisión de compra por lo que está brindando y el equipamiento interior que también brinda. Por supuesto un diseño mucho más armonioso y de estilo con elegancia que consideramos que también es de gran interés para el público. Bueno para nosotros es muy importante toda la difusión que hemos tenido hasta el momento y que seguiremos teniendo y acompañando todas las acciones que estaremos haciendo sobre el C4 Lounge de aquí a diciembre fuertemente en estos Citroën Creative Tour y también acompañando como por ejemplo funciones especiales de fuerza bruta para todos nuestros clientes, para todos nuestros periodistas que nos acompañan así que quiero agradecer el apoyo que hemos tenido siempre como marca y que puntualmente con el C4 Lounge ha acompañado durante todo este año. El C4 Lounge es un lanzamiento muy importante para la marca, es el lanzamiento del año como mencionábamos por la importancia que tiene tanto en nuestra producción nacional como lo que va a aportar fuertemente hacia la marca. Por eso agradezco el apoyo de todos los periodistas que nos han acompañado y es fiel reflejo de eso la participación que hemos tenido para este lanzamiento con más de 90 periodistas argentinos de distintas partes del país como así también periodistas de toda América Latina y especialmente también periodistas de Brasil. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por el apoyo en este importante lanzamiento que es el C4 Lounge. Los lubricantes Total Quartz son testeados y recomendados por los campeones del mundo. Total, la mejor opción en lubricantes. Citroën Jamport siempre acompañando a la marca para atender a sus clientes en venta, post venta, repuestos y financiación. Con personal especializado en toda la gama Citroën y una gran oferta de test drive disponible. Visita Jamport en cualquiera de sus tres sucursales. www.citroënjamport.com 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 Estamos muy orgullosos de asociar la marca Total a un torneo de fútbol tan famoso en el mundo y presigioso como la Copa Sudamericana. Total es una marca mundialmente reconocida con el deporte motor. Nuestros compromisos en Fórmula 1 con los equipos Red Bull, Lotus y Renault, en VRF con Sebastián Loeb y Citroën y obviamente con el Dakar desde hace más de 20 años nos han llevado siempre al podio. Después de ver los excelentes resultados de Total con su presencia en Boca Juniors desde el 2009 y ahora en el Club América de México, queremos ahora ampliar nuestra presencia en el fútbol. La Copa Total Sudamericana nos brinda una oportunidad única de aprovechar la pasión de América Latina por el fútbol para llegar a un público consumidor mucho más amplio. No cabe duda de que la Copa Total Sudamericana nos permitirá cumplir con nuestro objetivo de aumentar la exposición y la notoriedad de la marca Total y de su producto estrella Total Quartz en todo el continente. Para Total es muy importante compartir con el público sus pasiones y a la vez transmitirle los valores que nos diferencian como marca, como compañía y como uno de los grupos energéticos más importantes en el mundo. El rendimiento, la energía y la potencia son unos de los valores de los productos que queremos compartir con los jugadores y equipos que a partir de mañana salen a competir para ganar. Como dice nuestra nueva campaña, compartimos con este torneo mucho más que la pasión. Compartemos la exigencia de salir día a día a la concha de más de 130 países en el mundo para ofrecer nuestros productos a nuestros clientes. Queremos agradecer a la Conmebol, así como a Global Sport y asegurarles que acompañaremos la Copa Total Sudamericana con el profesionalismo que siempre ha caracterizado Total. Muchas gracias y mucha suerte para todos en esta nueva Copa Total Sudamericana 2013. ¡Suscríbete al canal! Las cosas increíbles salen de lo común. Los autos también. Llegó el nuevo Chevrolet Onks con el exclusivo sistema MyLink. Videos, música, teléfono y mucho más. Nissan es automotriz oficial del Cerro Catedral para la temporada de invierno 2013. La marca tiene una gran trayectoria en lo que es 4x4. Hace más de 80 años que fabrica vehículos todoterreno. Tiene míticos exponentes de esa materia como es el Nissan Patrol o el mítico Pathfinder que siguiera su camino en Argentina en los fines de los años 80 y durante toda la década de los 90. Hoy en Argentina esos exponentes son la Pickup Frontier y el X-Trail. Son dos vehículos que están teniendo muy buena performance en Argentina que están caminando el mismo sendero de ADN a 4x4 Nissan en nuestro mercado. Es por eso que hoy elegimos el Cerro Catedral, el centro de deportes de invierno más grande de toda la región sudamericana, para poner ese liderazgo junto a nuestros productos 4x4. Este complejo tiene 600 hectáreas de naturaleza pura patagónica. Tiene más de 53 pistas. Tiene 35 medios totalmente destinados al servicio de todos los 250.000 turistas que vienen cada temporada a este cerro. Es por eso que queremos invitar a todos a participar de esta temporada de invierno 2013 aquí en el Cerro Catedral y entusiasmarse junto con Nissan y sus productos Frontier X-Tel durante todo el invierno de este año. El Cerro Catedral y el Cerro Catedral Nuevo Citroën C3. Sensaciones panorámicas. Más C3 para ver. Citroën Creative Technology. Como les digo, todas las semanas llegamos al final del programa. Espero que les haya gustado toda la información de la industria automotriz. Como les digo siempre, antes de despedirme, me permito darles un consejo. Si va a comprar un auto usado, hágalo en un comercio establecido. La inversión que usted hace por un auto vale la pena tomar todas las precauciones de legalidad y de mecánica para poderlo hacer. El logo de la cámara de comercio automotor que usted tiene al costado mío le garantiza que todas esas cosas se van a cumplir. Si quiere más información de la industria o volver a ver este programa, www.telespor-tv.com.ar Puede ver todas las veces que quiera los programas y también obtener toda la información de la industria automotriz. Si le interesó o quiere hacer alguna consulta, se dirige hasta nuestro correo electrónico y lo vamos a atender con mucho gusto. Nos vemos la semana que viene. Gracias.